En tiempos en que la legalización de la marihuana es un tema muy controversial, el saber que nuestro cerebro produce naturalmente moléculas idénticas al THC que se encuentra en esta planta no deja de ser curioso. ¿Qué función cumplen estos compuestos en nuestra salud? ¿Por qué no tienen los mismos efectos que la de la cannabis? Sin duda nuestro cerebro está lleno de secretos, y aunque los cannabinoides endógenos fueron descubiertos en los años 60, no fue recién hasta el año 2001 cuando se descubrió que participaban en la comunicación neuronal. En la actualidad no está clara su función y por qué no tienen los efectos psicoactivos de la marihuana. Todo parece indicar que tienen un efecto en la forma en que pensamos, sentimos y observamos el mundo, y en el SINF están investigando para responder a algunas de estas interrogantes. El sistema endocannabinoide está en todo tu organismo, pero a mí me interesó una parte, que es el sistema nervioso central, cómo nuestras memorias, pensamientos, ideas pueden ser reguladas por el sistema endocannabinoide. ¿Qué pasa cuando yo lo modifico? ¿Qué pasa cuando yo lo elimino? ¿Qué pasa cuando lo sobreestimulo? ¿Qué pasa cuando lo consumo en etapas muy tempranas del desarrollo o muy tardía en el desarrollo? Son preguntas que siempre me han fascinado, y especialmente en cómo funciona tu sistema sensorial, cómo percibimos el mundo y cómo los endocannabinoides están cambiando esta percepción del mundo exterior. Sabemos que los endocannabinoides regulan tu memoria, regulan tu sistema nervioso central, pero no sabemos cómo ellos modulan tu adicción, cómo ellos modulan tu forma de hablar, cómo ellos modulan tu forma de caminar. Todo eso está en pañales, como se dice en ciencia, está recién comenzando a surgir. El sistema endocannabinoide tiene una función regulatoria. Entonces yo no sé cuáles son todas las desventajas de eliminar el sistema. Por ejemplo, hoy día sabemos que si tú cambias la proporción, o sea, si tú piensas que están los endocannabinoides en un balance y yo disminuyo este balance o aumento este balance, puedo generar depresión, como puedo generar ansiedad, como puedo producir esquizofrenia. Por lo tanto, sí es importante para mantener el funcionamiento del cerebro. Pero en realidad lo que ellos hacen es regular cómo se comunican las neuronas, cómo las neuronas se hablan entre ellas. Eso es lo que hacen los endocannabinos. Entonces, por lo tanto, cumplen una función de reguladora del sistema muy, muy importante. Para impulsar aún más el potencial de su trabajo, los investigadores del SINF trabajan en equipo y establecen redes de cooperación internacional para obtener la mayor cantidad de información posible y complementar los resultados obtenidos. La ciencia no es individualista. La ciencia no se puede trabajar individualmente. La ciencia es grupal. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es un laboratorio donde yo soy el jefe o la cabeza del laboratorio, pero son ellos los que están, son cinco o seis personas las que están trabajando o están detrás de estos proyectos. Y además tenemos colaboraciones con gente tanto en Chile como en el extranjero. Pero no todo es investigación básica ni trabajo de laboratorio. Actualmente están abriendo una nueva línea de investigación clínica con pacientes con patologías oftalmológicas, pues es en la retina donde se encuentran altas concentraciones de endocannabinoides. En el laboratorio nosotros lo que hacemos es entrevistamos diferentes zonas del cerebro, la corteza prefrontal, el hipocampo, el ventralpaleo, pero también entrevistamos la retina, en cómo nosotros vemos el mundo exterior. Y la retina es una capa neural que te permite ver, que te permite capturar la luz y transformarla en una corriente eléctrica y ahí está lleno de cannabinoides, llenísimo. Hay mucho más que incluso en el mismo cerebro, por el número de células que hay. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo los cannabinoides en la retina? ¿Están cambiando la forma en que yo miro el mundo exterior o están regulando la forma en que yo miro el mundo exterior? Un tema apasionante, que abre nuevos horizontes para entender nuestra mente y los potenciales usos terapéuticos de los cannabinoides, aportando desde Chile al rompecabezas global del conocimiento. Gracias por ver el video.